Para la preparación de la torta de naranja, tenemos una libra de mantequilla. Pueden utilizar media de margarina y media de mantequilla si lo desean. En la batidora, ponemos a ablandar un poco la mantequilla, antes de mezclarle el azúcar. Enseguida, agregamos una libra de azúcar. Es aconsejable utilizar una velocidad media para este proceso. Una vez cremada la mantequilla con el azúcar, procedemos a incorporar 8 yemas de huevo. Las yemas se agregan lentamente y continuamos con el proceso del batido. Empezamos a incorporar una libra de harina, poco a poco, e intercalada con media taza de jugo de naranja. Al agregar estos ingredientes, siempre debemos terminar con el ingrediente seco, con la harina. Y dejamos batir solamente hasta que la harina se agregue bien, no más para no trabajarla demasiado. Agregamos una o dos cucharadas de ralladura de naranja y de limón si lo desean. Y suspendemos el trabajo con la batidora. Batimos a punto de turrón las claras de los 8 huevos que hemos separado previamente. Batimos a punto de turrón las claras de azúcar. Las claras de azúcar en 주canas brillMAN sesätes. Ya tenemos las claras batidas a punta de turrón y las vamos a incorporar al batido de la torta. Este proceso debemos hacerlo a mano con la ayuda de un batidor manual y no en la batidora para que no se nos dañe la consistencia de la mezcla. Una vez bien incorporados todos estos ingredientes. Procedemos a llenar los moldes. Alistamos un molde para cupcakes y fijamos los papelillos que vamos a usar para hornear esos pastelitos. Nos ayudamos con una manga para llenar cada uno de los moldes. Esta cantidad de mezcla alcanza más o menos para 40 cupcakes. Con el horno previamente caliente por media hora a 350 grados, horneamos los cupcakes por 25 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!